Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro magazine de Desde Abajo Televisión, la otra posición para verlo. Gracias por acompañarnos. Les presentamos un breve resumen de las notas publicadas esta semana en Desde Abajo. Recuerden acceder a la lista de nuestras notas completas haciendo clic aquí, en el círculo blanco que aparece en la parte superior derecha de sus pantallas. Aquí podrán encontrar el enlace directo a cada uno de nuestros videos. A continuación, un breve análisis del balance del gobierno de Juan Manuel Santos en lo que respecta al trabajo y al mercado laboral en Colombia. El pasado 1 de mayo, el presidente Juan Manuel Santos se dirigió al país a propósito de su mandato y lo realizaron sus 8 años de gobierno en pro de los trabajadores, hombres y mujeres. Y sorpréndase, no aludió al sentido histórico del 1 de mayo. Sin vergüenza alguna, fue capaz de pasar por sobre dos siglos y más años de historia y luchas, que explican los derechos que hoy tenemos, dedicándose más bien a echarse flores a sí mismo, desconociendo las crecientes precariedades a las que se ven sometidas millones de personas en el país, que venden su fuerza de trabajo a cambio de salarios de miseria y hambre. En nuestra sección, desde el parche. Proclama por la vida y la memoria, 282 líderes sociales asesinados. En la Universidad Pedagógica Nacional se realizó la iniciativa Proclama por la vida y la memoria, en homenaje a más de 282 líderes y lideresas asesinadas en medio del contexto del posacuerdo. ¿Por qué siguen asesinando a las personas que defienden los derechos de quienes padecen la desigualdad en nuestro país? ¿Qué debemos hacer desde la enseñanza para que la violencia no prevalezca por encima del diálogo? En América Latina, la Revolución Mundial del 68 comenzó el 1 de enero de 1959 con el triunfo del pueblo cubano contra la tiranía de Fulgencio Batista. El 68 latinoamericano se extendió desde ese sacudón hasta la oleada de dictaduras militares que arrasaron el continente desde 1973. La siguiente es una entrevista con la joven boliviana Noelia Rendón, una talentosa comunicadora social y activista. Noelia Rendón, directora del cortometraje Sin Faltas. En el marco del festival Luces, Cámara y Educación, que aborda el tema de la transexualidad en los espacios escolares, el conocimiento sobre la comunidad LGBTI, entrevistamos a Noelia Rendón, invitada especial por su cortometraje Sin Faltas, que cuenta la historia de un hombre transexual que asumió su sexualidad luego de tener a su hija. En nuestra sección de análisis político barajando, aprobación de la ley naranja, ingreso a la OCDE y a la OTAN. Con la aprobación de la ley que reforma los derechos de autor y el ingreso a la OCDE y con broche de oro. Entrevista con el senador Jorge Enrique Robledo. Para los movimientos sociales es importante desligarse de las agendas oficiales, la electoral entre ellas, y construir una propia para romper la lógica de la política dominante y que está en manos de quienes controlan el poder económico. Asimismo, toma especial relevancia en la lucha por otra democracia, una más integral, económica, social y cultural. Nota central En esta edición, para nuestra nota central, les ofrecemos En la sección Aldea Global, Colombia ingresa a la OCDE y a la OTAN. Santos, antes de finalizar sus ocho años de mandato, ha cerrado con broche de oro un gobierno neoliberal que se escudo detrás de los acuerdos de paz para ocultar sus verdaderos intereses económicos. La entrada de Colombia a la OCDE y a la OTAN deja un panorama lleno de retos para el movimiento social y alternativo colombiano. Ocho años de reformas, informes y comisiones de evaluación fueron suficientes para que Colombia adquiriera un carácter lo suficientemente adecuado para estas dos organizaciones, que entre otras cosas, se encargan de regular sectores claves de la economía y el aparato militar mundial. Próximamente Les presentamos un breve adelanto de los temas que trabajaremos la próxima semana En nuestra sección Sabia Maestra les presentamos De un caballo en un maizal y sus musicales consecuencias Héctor Parra es un músico autodidacta preocupado por preservar la música tradicional y ancestral en Colombia y el mundo En su casa, el caballito del maizal conserva casi 300 instrumentos musicales de todos los rincones colombianos y del mundo Cada uno con un sonido, una historia y una experiencia distinta Manifiesto comunista libertario Manifiesto comunista libertario Presentado como doctrina social y método revolucionario George Fontaine cree que el anarquismo solo es posible en una sociedad de seres humanos que sepan practicar el reconocimiento recíproco de su dignidad, hermandad y solidaridad En nuestra sección El laboratorio Conexiones entre mecánica cuántica, interpretaciones y complejidad El fundamento plural de la vida abre la posibilidad de interpretarla de múltiples maneras El científico Carlos Eduardo Maldonado, reciente ganador del premio internacional Senovio Saldivia de la Agencia Internacional de Noticias Prensa América Internacional en la categoría de filosofía y complejidad, establece y aclara las 14 o 15 interpretaciones de la mecánica cuántica, teoría sobre la cual se fundamenta en la actualidad la tercera parte de la economía, ciencia y tecnología del mundo En la sección Teclado Político y Cultural Movimiento Estudiantil de Francia a Colombia, 1968-1971 En Desde Abajo hablamos con José Mariño Quien nos contó sobre el movimiento estudiantil del mayo francés en 1968 El movimiento estudiantil de 1971 en Colombia Y los sucesos de lo que llamó el mayo mundial Desde la guerra de Vietnam a la revolución cultural en China ¡Gracias! 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 Hasta aquí nuestro magazín, gracias por vernos y escucharnos. No olviden visitarnos en nuestra página www.desdeabajo.info para que estén al tanto de todo el análisis de la coyuntura nacional y del mundo. No dejen de suscribirse a nuestro canal, donde encontrarán la ampliación de nuestras noticias. Encuéntranos en Facebook como Periódico Desde Abajo y en Twitter como arroba desdeabajorayalpisoinfo Y recuerden, desde Bajo Televisión, la otra posición para ver. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta luego. ¡Gracias!